El proyecto globalista que se está impulsando en Occidente tiene por referente a China. El gigante asiático encarna el sueño de Bill Gates, una sociedad sometida a una élite todopoderosa que determina el curso de las vidas de sus ciudadanos, o lo que sea, a través de un despotismo erigido sobre la eliminación de todo control efectivo. Algo que ya está sucediendo entre nosotros, gobiernos que actúan al margen de la ley, que imponen restricciones injustificadas e ilegales y que suprimen nuestra libertad con impunidad mediante la expedición de documentos cuyo único propósito es sellar nuestro sometimiento. Entre tanto, esa China tan inspiradora de las élites occidentales enseña sus afilados dientes y va apareciendo cada día menos domesticable. Porque puede que el proyecto globalista tenga por objetivo convertirnos en China, pero lo que es seguro es que China no tiene por objetivo convertirse en nosotros. Aunque pueda parecer que la condición de potencia mundial de China es antigua, la realidad es que se trata de un hecho muy reciente. El vertiginoso crecimiento económico chino despegó tras la muerte de Mao y se disparó en los años 90. Hoy se ha convertido en el primer país por PIB y tiene el segundo presupuesto militar más elevado del mundo, si bien está aún muy lejos del poderío militar estadounidense. Es la primera potencia industrial y el primer importador y exportador del mundo, razón que justifica su decidida apuesta por el libre comercio en todo el mundo. Son ciertamente numerosos los aspectos en los que China supera ya a Estados Unidos, lo que hace suponer que las trayectorias de ambos, una descendente y otra ascendente, van a cruzarse pronto con la consecuencia de que Washington terminará por ceder el centro del mundo a Beijing. Mientras, el espectacular crecimiento económico propició el llamado auge pacífico. No hubo nada que temer de China, pero posteriormente ha comenzado a mostrar una clara agresividad, en especial con respecto a la India y a Japón. La querella con la India, pese a albergar un nada despreciable potencial explosivo, está más localizada, pero las diferencias con Japón, en parte heredadas del pasado siglo, son mucho más agudas, sobre todo porque los nipones prestan su territorio a las fuerzas armadas estadounidenses, cuya presencia inquieta y mucho a Xi Jinping. Y es que la cuestión del mar de la China meridional es la más peligrosa y atrae tanto a los chinos como a los estadounidenses por razones estratégicas obvias. El dominio de las rutas marítimas y de estrechos de paso obligado potencialmente peligrosos para China es, además, una defensa inmediata de las costas del Pacífico chino, donde se concentra la práctica totalidad de su riqueza. Y, por supuesto, una región rica en hidrocarburos, minerales y recursos pesqueros. Por muchas razones, pues la cuestión del mar del sur de la China tiene una potencialidad explosiva mucho mayor, porque es, sencillamente, vital para China. Y para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a don Jorge Garris, analista geopolítico que nos ha acompañado en alguna ocasión y que tenemos hoy la fortuna de contar con él. Don Jorge, esto del tema chino no es ningún cuento, por cierto. Es algo muy del momento en el que vivimos. Totalmente. Es un, como decía, es un asunto de plena actualidad. El auge chino es lo que está caracterizando esta tercera década del siglo XXI. Y, como se ha dicho en el vídeo, lo que se está produciendo es un cruce entre una potencia descendente y otra ascendente, que en algunos puntos esta segunda ya ha superado a la primera, aunque bien es verdad que en el plano militar, que sigue siendo evidentemente decisivo, la distancia entre Estados Unidos y cualquier otra potencia es sideral. Vamos a ver, para entender a China, China es un proceso de evolución ascendente, dentro de la época de Xi Jinping, años 70, en que atrajo el capitalismo a la China, capitalismo comunismo, y ha llegado a esta pequeña culmen, el culmen total, que es el capitalismo comunista de Xi Jinping. La herida china tiene un gran potencial militar, como tú bien has dicho, que lo puede desglosar en varias partes. Un potencial naval, no es como el norteamericano, está a 20 años de él. Un potencial en cohetes y misiles balísticos del segundo cuerpo de artillería, sobre todo con el misil hipersónico que ha inventado, que es capaz de modificar la trayectoria de la ojiva, con lo cual es indeceptable a las defensas antiaéreas, muy importante y puede conseguir el objetivo. Tiene, a pierde de quinta generación, tiene sobre todo una gran agencia aeroespacial, la CNSA, que ha llegado a la cara oculta de la Luna, ha llegado a Marte, tiene una gran tecnología que ha sido capaz de construir una Luna artificial en la ciudad de China, un proyecto de sol artificial, que es un reactor nuclear, basado en la fusión, el de Euterio, para conseguir energía limpia. Lo que está diciendo Jorge es muy importante, pero además ha salido, valga la imagen, ha salido a la luz hace relativamente poco, esto de que China está construyendo, bueno, había intentos de provocar la lluvia, son ya antiguos, pero lo del nuevo sol es particularmente importante. Entendido como un reactor nuclear, no como un sol, pero sí que es verdad que China ha conseguido un gran poderío militar, a distancia, afortunadamente del poderío militar norteamericano, un poderío económico, que luego lo podemos comentar con detenimiento, y sobre todo el tema de China es que China ha conseguido ser una superpotencia mundial y tiene una vocación de ser una potencia global, una potencia global, porque con Xi Jinping, que es un gran nacionalista, no es globalista, es globalista a la China, quiere ser la gran potencia global y mundial. Bueno, es globalista en el sentido de que le interesa que los mercados estén abiertos, porque el país vive de la exportación, pero no es globalista en el sentido que entendemos en Occidente por globalista y desde luego no compra el relleno ideológico del globalismo, cosas como la ideología de género, etcétera, todo lo contrario. Hemos visto las imágenes del ejército chino de promoción para alistarse en las filas del ejército y lo que hay es una exaltación de la virilidad, del poderío y de la fuerza, todo lo contrario de lo que pasa en Occidente, donde parece que los ejércitos van a abrir pozos de agua y a repartir pan blanco. Es realmente desde los tiempos de Xi Jinping, se dio cuenta de que China estaba muy subdesarrollada y compartió con Occidente y quiso acelerar su desarrollo, con lo cual fue capaz de introducirse dentro de lo que fue Occidente, de la mano de personajes en aquel momento desconocidos, hoy muy conocidos, como George Soros, que él mismo lo cuenta y lo dice y lo explica, ¿no?, como él lo hizo. Bien, con perspectiva del tiempo, se puede entender que Deng Xiaoping hizo una política de caballero de Troya, porque realmente lo que intentó fue, como él dijo, no llevar la bandera, no estar en la cresta de la ola, sino meterme en el sistema occidental para yo desarrollarme, para que China se desarrolle, pero nunca estar en la vanguardia porque para mí me va a causar muchos problemas. Con la evolución del tiempo llegó hasta Xi Jinping, que es el auténtico capitalismo comunista, en el sentido de que él es muy nacionalista y él sí que está viendo, hace tiempo, por supuesto, cómo es el montaje, el engranaje del globalismo a la occidental, que luego lo podemos detallar, y él lo que ha hecho, también de la mano de gente como George Soros, es introducirse en ese globalismo occidental, pero con la intención de vivir de él, como si fuera un parásito, expansionarse y llegar un momento que lo pueda controlar, cosa que algunos, como George Soros, vuelvo a repetir, y lo he dicho ya varias veces, tiene miedo, tiene miedo porque ve a Xi Jinping como un peligro para este modelo de globalismo que quieren imponer y que están imponiendo en el mundo. Con lo cual, evidentemente, como él bien dice, hay dos tipos de globalismo. El occidental, en el cual, dejar meter a China para que China vaya, se vaya desarrollando dentro de un orden y aprovechar, como luego veremos, esa manera de configurar, esa corromopisión china y esa manera de gestionar a la población y a la economía, o bien otro modelo, que es un modelo en que hay una gran pugna bipolar entre Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos, y de otra parte, China, con su hermano menor, que es Rusia. Don Jorge Garris es autor de este libro, Geopolítica de las Emigraciones Internacionales, Globalización, Realidades y Teorías, que les recomiendo vivamente porque les va a explicar muchas de las cosas, no de las que estamos hablando hoy, pero sí a las que vamos a hacer alusión ahora a continuación y de las que tendremos seguramente ocasión de hablar dentro de no mucho tiempo y que, en todas cosas, son asuntos de plena actualidad, por lo que ustedes se pueden imaginar a tenor del título. Y, bueno, una de las diferencias, una de las muchas, y podemos entrar por aquí a caracterizar el nuevo orden mundial, que es, bueno, el tablero en el cual se está disputando esto y el objetivo que procura conseguir Occidente o el que procura llegar a Occidente. En el tema migratorio, por ejemplo, China es un país que no tiene migraciones desde fuera, es un país que, al contrario, lleva población fuera de su territorio, hay un montón de población china fuera de las fronteras de su país, y por el contrario, estamos viendo cómo en Occidente, en todo Occidente, pero sobre todo, bueno, todo Occidente, por lo menos, en Europa y en Norteamérica, se están produciendo movimientos migratorios de primer orden, bueno, con culturas y con poblaciones que nada tienen que ver con las de acogida. Por ejemplo, en el caso europeo, para que se entienda perfectamente, poblaciones procedentes del Próximo Oriente o del Norte de África o del África subsahariana, con cultura, religión, modos de vida, etcétera, completamente diferentes, están casi tomando posesión de Europa, por lo menos, viniendo a vivir a Europa y generando el efecto clásico del multiculturalismo, que es el conflicto. Es que vamos a ver, la estrategia global de China se basa en dos pilares, que luego os podemos comentar con más detalle. Por una parte está lo que es ser una gran potencia militar regional, no a nivel mundial, porque de momento no puede, y por otra parte expandirse por todo el mundo, que es la famosa ruta de la seda. A nivel comercial, pórtico, infraestructura, sanidad, digital y también, a curación de todo ello y a cabo de todo ello, viene lo que es la diáspora china. Y la diáspora china son cerca, bueno, o más de 40 millones de chinos, si se pueden cuantificar de alguna manera. Como la población española. Exactamente, que están diseminados por todo el mundo. Y con esa población china, esa diáspora china por todo el mundo, que ya la conocemos bien, están los guetos, están los negocios chinos, con su parte buena y su parte menos buena, como todos conocemos, están los sitios confucio, que irradian cultura, irradian cultura china, lengua china, donde estudian nuestros hijos, no hay más problema, pero también irradian mentalidad con toda por el partido comunista chino. Porque recordemos que la diáspora china no va sola, va controlada por las mafias chinas, las 14 clates, las ciadas, etcétera. Y también con las diáspora china van, lo general, de muchos ojos y muchas voces que sirven de canal de información para el partido comunista chino. Hablando de la dimensión regional de China, de las políticas regionales de China, en el entorno de sus fronteras, China tiene dos grandes conflictos o dos grandes desafíos en la inmediatez de sus fronteras. Luego podemos hablar de la cuestión del mar de la China meridional, que es vital y fundamental para China, importantísimo. Pero tiene dos, que son dos heredadas, podemos decir. Que son Japón, por una parte, que está haciendo un poco de portaaviones norteamericano frente a las costas chinas, y la India, donde hay un conflicto de baja intensidad, pero que desde los años 50-60 lleva presente y donde se han producido incluso recientemente algunos muertos entre los soldados de ambas fronteras, de la China y de la India. El tema de Japón es importantísimo porque enlaza lo que es el fenómeno y la zona estratégica del Indo-Pacífico, que es la fundamental, donde se mueve ahora mismo toda la estrategia de Estados Unidos junto con China, China, todo eso es el Indo-Pacífico. Y Japón es fundamental, porque Japón, lógicamente, está en la proximidad a China y está cubriendo la primera línea de islas que hay unos americanos, que va desde Japón, va por todo, hasta casi casi Taiwán, que es la primera línea de islas que es para contener la expansión china. Lógicamente, los chinos lo que han hecho es, por supuesto, soltearla y han comprado islas, han tomado islas, han llegado a comprar islas para instalar bases militares, que prácticamente coinciden con las bases militares y las islas tomadas por Japón en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual ya es la retaguardia. Y para contrarrestar esto, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Pues crear el AUKUS, han creado el AUKUS, que es una alianza militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, y han puesto a Australia como nuevo gran portaaviones para coger por retaguardia a esa expansión china por todo el Pacífico. Es el juego que hay geoestratégico. Y Japón, lógicamente, es fundamental en el sentido de contención de China, y es más, contención en la expansión y en la toma de Taiwán. Sabemos que Xi Jinping ha dicho que en 2024, 2025, sí o sí, Taiwán debe recuperarse, ¿no? Con lo cual, en las islas próximas a Taiwán, que pertenece a Japón, el de Japón despliega fuerzas para intentar, de alguna manera, dar recubertura a Taiwán. Y el caso de la India es un caso exactamente de gran fronteriza, porque en última estancia, lo que a China le gustaría, igual que pasó en Burlán, dado lo que pasó con la Unión Europea, cuando tomó, a pagar el santa, que es manejo para buscar una salida al mar, le gustaría tomar una salida al mar, porque China ha diseñado un collar de perlas, que se llama, con bases militares, que están pegadas un poquito debajo de Japón, y va luego toda la costa, hasta casi casi la India, que llegaría un poquito más hacia la península a la viga, pero se queda en la India, y le interesa, lógicamente, tomar la India, no, sortear la India, llegar al mar, para tener una gran base militar, que complete ese collar de perlas, que contrarresta, vuelvo a decir, ese collar de perlas, que está pegado a la frontera, perdón, pegado a la costa, contrarresta la primera línea de islas, que acabo de explicar, que es donde los americanos basó en su primera defensa contra la expansión china. Tenemos otras dos cuestiones más, una es la que mencionamos antes, el mar del sur de la China, que es una zona vital, porque a través de los estrechos y del mar del sur de la China, llegan algunas de las materias primas esenciales para la subsistencia del país, y para el mantenimiento de China como superpotencia mundial, como segunda potencia mundial. Lo acabo de explicar, y la estrategia geopolítica de Estados Unidos y China se corta el Eindo Pacífico con el AUCUR. Y además, una cosa fundamental, el centro de gravedad económico se encuentra entre la frontera de China y la Federación Rusa, pero el centro financiero del mundo se encuentra en el sector de Malacca, y es una zona muy apetecible que la gente china intenta, de aquellas maneras, controlar, y por supuesto Occidente intenta, de aquellas maneras, de que China no controle. Pero es fundamental hoy en día, toda la zona del Eindo Pacífico, que es donde Estados Unidos están despegando sus fuerzas, y ahora se está aprovechando de Australia, que está armando con submarinos nucleares, está creando una gran potencia militar en Australia, para contrasar, como dices anteriormente, pues la desaguardia a esa expansión de China por todo el Pacífico. Lo que pasa es que cuando uno ve todo esto, que es un poquito crítico, y ve como, por ejemplo, el gobierno australiano se está comportando con el tema del COVID, pues la gente no entiende muy bien qué tipo de... en fin, no entiende muy bien dónde está el bien y dónde está el mal, dónde está el blanco y dónde está el negro. A uno le confunden. Sí, verdad. Le confunden. Así es. Entonces, bueno, la posición de Australia, las alianzas norteamericanas en la zona, el caso de Taiwán, Filipinas, los estrechos, todo eso alberga una gigantesca potencialidad de conflicto, y de conflicto muy grave, que en general, en Occidente, el hombre de la calle ignora. Si uno pregunta en una calle de, sobre todo en España, donde la política exterior parece no importarle a nadie, pero incluso en ciudades europeas de países avanzados, puede ser Alemania, Gran Bretaña, Francia, no existe esa sensación de la potencialidad enorme del mar de la China meridional y de ese, digamos, lugar, esa zona de conflicto que acabas de describir perfectamente, no existe esa sensación de que puede pasar algo verdaderamente serio. Por ejemplo, con el caso de Taiwán. Sí, lógicamente, porque, bueno, el caso de Taiwán, lógicamente, porque, como he dicho anteriormente, hay que coger la bola del mundo, darle un giro, situar el punto exacto del centro de la edad económica, que es cerca de China, y ver cómo los chinos ven el mundo, y cómo ven los americanos. Y, evidentemente, entre China y Estados Unidos está el Pacífico, y, es más, los americanos han estudiado isla por isla, dónde tienen presencia y dónde no tienen presencia, con lo cual, lógicamente, se están acelerando la manera en que puedan conseguir adelantarse a los chinos, porque hay una carrera entre China y Estados Unidos por conseguir islas, o trozos de islas, terrenos, para instalar pasos militares. Y el tema de Taiwán, como has nombrado, pues es un tema que, bueno, es para nombrarlo exactamente y muy bien. China ha dicho que va a recuperar Taiwán sí o sí en el 2024 o 2025. Si la verdad, si la cierto, es una barbucona de Xi Jinping, tal vez, lo que es cierto es que Estados Unidos lo está haciendo de tal manera para que a China, en el caso de que quiera invadir Taiwán, le resulte muy costoso, muy costoso, que pasó cuenta con el apoyo de Japón, y, es más, está reforzando muchísimo a Taiwán, muchísimo. Taiwán tiene un plan de defensa muy grande, y sí que es verdad que China, en el caso de que quiera tomar Taiwán, no solamente con el poderío aéreo que tiene, no solamente con los misiles, no solamente con la artillería, sino con lo que es la toma por tierra, sería muy costosa, porque para empezar, le hace falta grandes vehículos anfibios, de desembarco, que no tiene. Le hace falta una gran logística, no tiene la medida en que debería. Lo exige la situación. Y la logística también le falla, la logística china no es como se puede suponer, y es más, hay que decir al espectador de que China, en los grandes desfiles que vemos con Xi Jinping, como otros, antiguamente no recuerdan los tiempos de Bresnitz, de Khrushchev y de Stalin, pues es verdad, hay mucho cartón-piedra, hay mucho cartón-piedra y mucha fachada. En el ejército chino. Es que, en cualquier caso, el tema de Taiwán es un tema muy específico, pero sobre todo porque Taiwán, es seguro, no se va a dejar absorber por China y no se va a dejar conquistar por China. La gran pregunta es, ¿qué haría en ese caso Estados Unidos? ¿Estados Unidos sería capaz de ir a la guerra si China se mostrara resuelta a efectuar una invasión de... Pues vamos a ver, lo que hasta ahora conocemos es que la gente de Estados Unidos no va a dejar que China sea con Taiwán, China dice que se va a hacer con Taiwán, Taiwán obviamente se quiere defender con la ayuda de Estados Unidos, de Japón y de toda la comunidad internacional y hace bien poco un coronel chino, salió en las páginas web del gobierno chino, por supuesto autorizado por ellos, diciendo lo siguiente, el pertenece al segundo cuerpo a teoría, el mundo de los bises y cohetes, y dijo lo siguiente, de que China está dispuesta a llevar al mundo a una guerra nuclear. Y le pregunto a Estados Unidos, ¿ustedes están dispuestos a ir a una guerra nuclear por Taiwán? ¿China? Sí. ¿China está dispuesta a morir? Por Taiwán. Y es más, China está dispuesta a volver a la de piedra, está preparada psicológicamente. Ustedes no están, con su mentalidad occidental, ahí está. ¿Se han capaz de llegar a ese extremo? No lo sabemos, pero ellos van en serio. La pregunta es retórica por parte de los chinos. Quiero decir que la pregunta contiene su propia respuesta. Lo que está diciendo es que ustedes no están dispuestos a eso. No quieren llegar a eso, pero si están dando, digamos, un don de pecho para impedir que Estados Unidos apoyen a Taiwán. Estados Unidos apoyaría a Taiwán. Eso no tengo, no tengo ninguna duda, que Estados Unidos apoyaría a Taiwán e impediría que China se hiciera contra Taiwán. De hecho, ya la apoya. ¿Pero llegaría hasta el final, Estados Unidos? Ya lo veremos, ya lo veremos. Si merecería la pena llegar a un costo nuclear, como ha amenazado China, que en un momento dado lo podría emplear, las más prácticas nucleares las podría emplear en un momento dado. Y habría que pensar si merece la pena o no merece la pena. Porque el problema de Taiwán, por si alguno no lo conoce, con respecto, es una república díscola de China. El problema esencial es que Taiwán es una democracia capitalista. Y ha demostrado que si China fuera como Taiwán, sería muy bollante. Y no sería el capitalismo comunista, que luego comentaremos, que es un país de una fratura tremenda. Y Taiwán funciona muy bien. Y eso es lo que a China no lo puede soportar, porque va en contra del poder del Partido Comunista Chino. Bueno, a comienzos de los años 60, muy a principios de los años 60, Mao Tse Tung se mostró partidario de liarse la manta a la cabeza y envolver el mundo en una guerra nuclear, mientras sus socios del socialismo internacional le decían que de ninguna manera que en una guerra nuclear moriría la mitad de la humanidad, que entonces eran 1.200 millones, y Mao dijo sí, pero los 600 millones que quedasen serían buenos comunistas. Exactamente. Y esa es un poco la mentalidad también. Es la mentalidad que hay en China y es la que están ahora esgrimiendo, de alguna manera. Porque hay que decir una cosa, el acto chino, que es la apariencia que todos vemos, está capitaneado, está comandado por mandos que tienen una mentalidad un poco antigua. Es decir, por ejemplo, el ejército del aire, mandos que han pintado aviones de cuarta generación, hay poquísimos, ya son de tercera y segunda generación. Y es lo que a lo mejor Xi Jinping sabe y no sabe. Él estima que, porque lo generalmente el presupuesto que hay, el ejército chino, que tiene 2.600.000, por lo menos, o más, entre activos y reserva, es el más grande del mundo, que tiene más dinero del presupuesto, que se va mucho presupuesto en mantener al personal, y eso tiene una consecuencia. Pero a lo mejor, repito, las técnicas no son tan desarrolladas como Estados Unidos, el potencial técnico no están desarrollados, eso sí, han conseguido, lo he hecho antes, el misil hipersónico, han conseguido un T-15, un tanque T-15 Pantra Negra, que es buenísimo, han conseguido cosas, obviamente, y sobre todo han conseguido lo que es la inteligencia artificial, que luego sí que lo comentamos, cómo han conseguido llevar la guerra a la inteligencia artificial, al metaverso. Sí, sí, pues adelante, porque es un tema... Pues simplemente, igual que la ruta de la seda, que luego podemos comentar, la ruta de infraestructura, el de inversión en el mundo, con una mentalidad, con una intención para controlar el mundo a nivel económico, está la ruta de la seda digital, y esto es la compra del metaverso, es decir, una radio virtual que, lógicamente, es el propio globalismo, el propio foro de Davos, nos quiere llevar a ese mundo feliz, que, lógicamente, no tendremos nada, estemos muy felices porque salimos en el metaverso, en el mundo virtual del cual no queremos salir. Y China está comprando grandes campos virtuales para controlar ese metaverso. Eso quiere decir que cuando la gente se sumerja en ese metaverso, en ese mundo virtual, esa fantasía atrayente, que es como una drogadicción, pues, lógicamente, los grandes pensadores, los grandes gurús del metaverso serán chinos o de ideología como esta China. Y eso es fundamental. Y eso la gente lo tiene que entender, porque no solamente está eso, sino el control, a través de la ruta de la seda, de las redes de Internet de los países a los cuales supuestamente apoya con sus megaproyectos. Porque de esa manera, él tiene el control. En el caso de Cuba, por ejemplo, en el caso de Cuba, toda la red de bloqueo de Internet es chino. Es chino, es decir, es una manera de conseguir países estancos en cuanto a la información. Y eso volvemos ya al famoso control social que existe en China. Que es algo que asegura al gobierno chino, prácticamente dentro de lo humanamente asegurable, al gobierno chino, que en caso de conflicto tendría un respaldo de su población sin fisuras. Cosa que, en modo alguno, con toda probabilidad, sucedería en Occidente. Lo fundamental para China es el partido de comunista chino. Desde el tiempo del Mao Zedong, China es el partido de comunista chino, y el partido de comunista chino es chino, simplemente. Con lo cual, desde varios tiempos, se ha preocupado con la tecnología de controlar a la población con ese control social y con ese crédito social. Y como todos sabemos, pues los chinos, que no se ven de puntos, que en función de su comportamiento, van bajando de puntos, hasta llegar a una risa negra, o van subiendo de puntos. De tal manera que alguien que va bajando de puntos, porque comete ciertas irregularidades o comportamientos, aparte con su reconocimiento facial, hay cámaras por todas partes, hasta los baños, hasta las zonas privadas, pues va perdido de puntos. Llegará un momento en que se ven de esa risa negra y no puede viajar, no puede ir al colegio, sus hijos, no puede ir al trabajo, etc. Y al contrario, aquel que es muy sumiso y muy colaborado con el gobierno, pues tiene créditos, tiene más puntos, tiene más descuentos y demás. Es decir, es crear un mundo virtual, pero a ver, es crear un mundo también de control social absoluto. Y hubo un gran proyecto que se ideó en Shanghái, de ahí se ha llevado a todo lo que es la zona urbana, o se intenta llevar a toda la zona urbana de China, y por supuesto se está exportando al resto del mundo, que es lo peligroso, a través de su ruta de la seda. Eso le iba a preguntar, justamente. Y China se está comprando el mundo. China se está expandiendo, entre otros sitios, pero de forma muy marcada, hacia Occidente, hacia la zona asiática del próximo oriente, entrando en el norte de África, etc. Por no hablar de la compra de deuda norteamericana, o de su presencia en Europa, verdaderamente tienen medio mundo comprado. Lo he dicho antes, tiene dos pilares de actuación. Primero, ser una gran potencia militar regional, porque sabe que a nivel mundial de momento no puede, pues está subido, lógicamente. Y dice, bueno, pero por otra parte, hago mi gran expansión política, comercial y cultural, ¿cómo? Con el invento de la ruta de la seda. Y como todos saben, también se llama la ruta de la deuda. ¿La ruta de por qué? Porque lo que hace es, lógicamente, ir hablando con las élites de cada país subdesarrollado, o del tercer mundo, o del segundo mundo, diga si África, diga si Sudamérica, pero también Emiratos, también Consejo del Golfo, que no se consideran del segundo mundo, y hace lo siguiente. Él entrega megaproyectos, y para la consecución del megaproyecto, entrega un gran presupuesto. Con el gran presupuesto, le dice al gobierno, no te preocupes, que yo te voy a dar el crédito. Bien, el gobierno lo acepta, se dice el megaproyecto con la condición de que tú contrates a empresas chinas con el dinero que yo te dé a ti, y tú no lo vas a ir devolviendo. Bien, ¿qué ocurre? Que al poco tiempo, a partir de los técnicos chinos, les suelen decir, mira, donde dijimos, por ejemplo, mil millones, ahora son dos mil millones, porque nos hemos equivocado, ha pasado esas cosas, esas circunstancias, que han hecho aumentar el valor. Con lo cual, tiene al país atrapado, como no puede devolver la deuda, decida no te preocupes, ya sé que no me puede devolver la deuda, pero me la vas pagando como puedas, pero me das materia prima, que es lo que busca China. China busca materia prima, y va consiguiendo materia prima de todo el mundo. Y aparte de eso, lógicamente, como nos tienen cogidos, valga la expresión, con el tema monetario y el tema crediticio, por lo que realmente influye a nivel político, hemos visto aparecer en Sudamérica, aparte del Foro del Pueblo, y demás, aparecer ya gobiernos comunistas, porque lo podemos hablar, de la influencia de China en Sudamérica, que es crucial, también en Centroamérica, con Costa Rica, con Nicaragua, pero en Sudamérica es crucial lo que ha hecho, la influencia de China en Sudamérica. Y lo hace a través de la gruta de la seda, por ejemplo, que es un proyecto enorme mundial, y luego también ha cumplido el bioocéano, que enlaza a China, por el mar con Perú, y por el mar con Brasil, con lo cual tiene todo el mundo controlado. No hay, sin embargo, una gran alarma, digamos, en paralelo a la realidad de la expansión china, que debería sembrar de temor a Occidente, en principio, y es que no podemos olvidar que para las élites mundiales, China es un modelo, precisamente eso de lo que hablábamos hace unos minutos, esa idea de que, bueno, esa realidad, esa idea, de que la población está absolutamente controlada, con una especie de pasaporte COVID, ¿eh?, político, podríamos decir, a través del cual se califica a cada una de las personas que componen la población china, porque llamarles ciudadanos sería excesivo, y ese sistema de reconocimiento facial, bueno, para la mayor parte de los grandes globalistas, quizá, excepción hecha de Soros, que actúa de otra manera y que va por otro lado, es el ideal, una población sometida al dictamen, naturalmente no, de un partido comunista, porque aquí no puede funcionar así, pero bueno, sí de un poder político capaz de someter a arrojamiento al conjunto de la población, como por otro lado, se acaba de ver y en gran medida se sigue viendo en Occidente. Claro es que para la consecución del orden mundial, que se llama el nuevo orden mundial, pues porque hubo un orden mundial antes, ¿no?, pues se llama nuevo, ¿no? Si luego hay tiempo, se puede comentar la evolución del orden mundial, hacia el nuevo orden mundial, diseñado pues por los Rockefeller, Rochelle, Fink, Keyes, Soros, y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, David Rockefeller, ya fallecido, que es el que más ha hablado, el que más ha dejado fotografiar, y el que más ha apuntado sus ideas, dijo claramente de que uno de los mejores experimentos de la humanidad había sido la revolución china de Mao Zedong, y que era un modelo social. Es decir, David Rockefeller hablaba de eso, hablaba de que él se había acosado mucho, habían invertido, habían apoyado, igual que se apoyó en sus tiempos a la revolución bolchevique por parte de la bolsa de Nueva York, aparte del que es el alemán, lógicamente, con su intención, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, se ha apoyado, y se ha apoyado en algún momento la revolución china. ¿Para qué? Para conseguir exactamente un modelo de ecuación social, un modelo de sociedad organizada, que le pueda valer a este nuevo orden mundial, económico, social y cultural que quiere imponer. Exactamente. En cuanto a las relaciones exteriores chines, en este momento, uno de los países a los que se ha acercado, de forma un tanto extraña en principio, podríamos pensar, porque siempre ha habido un roce entre Rusia y China, de carácter tradicional, agudizado, además, en la segunda parte de la historia de la revolución del comunismo, en la Unión Soviética, a partir de la muerte de Stalin, cuando los maoístas acusan de revisionistas, a los que suceden a Stalin, fundamentalmente a Khrushchev, y se produce un enfrentamiento que se ha prolongado a lo largo del tiempo, pero que ahora parece haber llegado a su final, han hecho maniobras conjuntas en varias ocasiones ya, y que estamos en reciente visita de Putin a Beijing, con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno, etc., y se han producido una serie de declaraciones, cuando menos muy llamativas. Vamos a verlo, porque tiene, a mi entender, una importancia crucial, al respecto de todo lo que está pasando y de lo que va a pasar. Las relaciones entre China y Rusia siempre han sido problemáticas. A su condición de países limítrofes, comparten 4.200 kilómetros de frontera, hay que unirle la inmensa extensión y elevada población de ambos países, que constituyen hoy, después de Estados Unidos, las principales potencias militares y diplomáticas del mundo. Con ocasión de la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, que se están celebrando en el país asiático, Rusia y China, han declarado que la OTAN debe renunciar a seguir ampliándose, al tiempo que han definido el papel de Washington en la región de Asia Pacífico como muy negativo para la paz y la estabilidad. Desde el punto de vista de ambos, el enfoque ideológico de la Alianza Atlántica está obsoleto. En plena crisis ucraniana, Vladimir Putin ha encontrado en la asociación con Beijing un aliado firme, que parece respaldarle con decisión. Putin ha declarado que nuestras relaciones han progresado con un espíritu de amistad y asociación estratégica. Son realmente relaciones sin precedentes. A los acuerdos en materia económica, que incluyen el gas, hay que añadirles una esperada declaración conjunta en materia de política exterior en torno a la crisis ucraniana y a la reacción estadounidense y sus aliados. Los lazos entre Putin y Xi Jinping son estrechos. Se han reunido ya nada menos que 38 veces y desde la anexión de Crimea los lazos comerciales se han intensificado hasta alcanzar los 120.000 millones de dólares de intercambios que abarcan los campos económico, comercial, energético y tecnológico. En este momento, China representa para Rusia el 20% del total de su comercio. Esta cooperación se está extendiendo al terreno de lo geoestratégico, que es lo que ahora mismo está en juego. De acuerdo al presidente ruso, se ha formado un nuevo modelo de cooperación entre nuestros países basado en fundamentos como la no injerencia en los asuntos internos y el respeto por los intereses de los demás. Se trata, sin duda, de una declaración ideológica de primer orden. Parece indudable que ambos estados han encontrado un terreno común sobre el que entenderse. Tanto que, de acuerdo a uno de los asistentes del Kremlin, Yuri Yushakov, Beijing y Moscú están estudiando la creación de una infraestructura financiera independiente que les permita mitigar su vulnerabilidad ante el monopolio de facto que ejercen las entidades financieras occidentales y que les condena a sufrir sanciones determinadas por instituciones en definitiva ligadas a los intereses atlantistas. De llevarse a cabo dicho anuncio supondría la voladura de toda la estructura sobre la que se erige el orden mundial desde 1945. Bueno, estamos hablando con don Jorge Garris, autor de Geopolítica de las Migraciones Internacionales que tienen ustedes aquí y que vuelvo a recomendarle su adquisición porque verdaderamente vale la pena y estamos hablando de China y ahora estamos hablando de China y de Rusia. La última visita del presidente Vladimir Putin a Beijing con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno ha arrojado una serie de noticias llamativas en el menor de los casos y según desde qué punto de vista debieran ser quizá inquietantes. Me refiero al punto de vista que no necesariamente hay por qué compartir del atlantismo pero debiera serlo desde ese punto de vista. En primer lugar hay que anotar que China y Rusia se han acercado y eso en sí mismo es una notable noticia llevan tiempo en ello pero también relativamente pocos años y lo hacen desde una apelación que es la contraria a la del globalismo es decir que hay una declaración ideológica de alguna manera desde la idea del respeto a las respectivas soberanías el concepto de soberanía nacional. Sí, lo hemos comentado antes es el contrapoder de ese modelo global diseñado por Occidente de ese globalismo de Occidente y para eso esgrimen esa bipolaridad de dos grandes polos que sería Estados Unidos la Unión Europea y por otra parte China con Rusia que a su vez generaría una multipolaridad es lo que ellos buscan y efectivamente es inevitable la unión de Rusia con China es inevitable en el sentido porque ahora con el problema de Ucrania lógicamente el problema del gas de exportación de gas por parte de Rusia a lo que es Europa Occidental a través de Ucrania que recordemos que Ucrania una parte importante de su PIB es el cobro que le hace al gas ruso por pasar por su territorio por saltar el producto del Nord Stream el South Stream y demás para evitar todo eso pero sí que es cierto que con todo ello lo que está ocurriendo es que necesita exportar ese gas a China porque Rusia ha sufrido muchas sanciones económicas que han derrotado su economía con lo cual ¿quién mejor que China para tener esa financiación que me hace falta a Rusia? ¿A cambio de qué? De materia prima a cambio de gas a cambio de petróleo y China también como he dicho anteriormente quiere ser una gran potencia militar regional le hace falta y muy mucho a la tecnología militar rusa no le sobra al contrario la quiere para mejorar su tecnología militar y evidentemente pues son de un bloque hermano mayor hermano menor que van juntos en contra de ese globalismo occidental que hemos comentado antes bajo la ejida de Estados Unidos y por supuesto la competencia entre Estados Unidos y China es brutal es brutal porque repito la mentalidad sobre todo con Xi Jinping en un futuro es convertirse en la primera potencia global y mundial aquellas personas que apoyan a China o que son pro-chinos dicen que la diferencia entre Estados Unidos y China es que para China no hace falta destruir a Estados Unidos para ser la primera potencia mundial así como Estados Unidos que era China destruida o por debajo de ella yo no creo en eso yo no creo en eso lo veo más como propaganda china porque en el fondo China tiene voluntad de dominio mundial tardará lo que tarde va poco a poco como hizo y como dijo Deng Xiaoping va poco a poco no tienen prisa como son buenos chinos para ellos el mundo era China esos problemas en el mundo vienen de esa mentalidad budista y taoísta no hay tiempo no hay prisa pero lo quieren conseguir y es posible que lo consigan decíamos en términos militares China es un poco tampoco vamos a exagerarlo un tigre de papel es decir tiene hasta cierto punto no es que sea una potencia menor ni muchísimo menos pero hasta cierto punto en comparación con lo que exhibe podemos decir que no hay tanto saca mucho pecho y en fin está hiperbolizado ese aspecto militar no puede decirse en cambio lo mismo de Rusia Rusia tiene un magnífico ejército y a pesar de que su PIB es apenas un 20-25% superior al español nada más sin embargo tiene el segundo ejército del mundo y es un ejército que a China le puede servir como un referente para una modernización y una mejora de sus fuerzas armadas a la que ya hemos aludido anteriormente China por otro lado ha salvado también como bien has apuntado a Rusia de en fin de un descenso económico internacional por mor de las sanciones alarmante que en cualquier caso lo ha sido pero que podía haber sido mucho peor sin China efectivamente se necesitan mutuamente con independencia de lo que haga la comunidad internacional están condenados a entenderse si por supuesto es que se complementan se tiene que complementar como ya lo has apuntado a China le hace falta tecnología le hace falta logística le hace falta algo más que lo que ella tiene y tiene bastante en su ejército y eso lo va a proporcionar Rusia lógicamente para ponerse a la altura de Estados Unidos lo que ella desearía y lógicamente a Rusia le hace falta la inversión en China le hace falta su exportación porque recordemos que los pilares económicos de China son las exportaciones el consumo interno y la inversión ha bajado mucho el consumo por culpa del COVID por culpa de ellos mismos de sus restricciones ha bajado la exportación China ahora mismo está bajando en cuanto a su PIB está decreciendo aunque se dijo que había crecido pero eran cifras según todos los autores economistas expertos eran cifras falsas e hinchadas y evidentemente a Rusia le pasa lo mismo a Rusia le hace falta a China como gran cobertura económica para su propio desarrollo uno de los asistentes del Kremlin Yuri Yusakov ha declarado que están estudiando Beijing y Moscú el modo de erigir una estructura financiera internacional en paralelo a la existente recordemos que hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son prácticamente auténticos secuestradores de las voluntades de los estados porque nadie puede tener un préstamo si no es a través de ellos por tanto la dependencia es extrema y ellos han manifestado su deseo de crear un organismo internacional de carácter independiente con respecto a las estructuras existentes en este momento susceptible de financiar pues lógicamente a la serie de países que quieren desmarcarse de esa dependencia de los organismos internacionales occidentales simplemente cabría en este caso evocar el espectro de Saddam Hussein y de Gaddafi para anotar que fueron estas pretensiones en estos casos y en algunos otros de los últimos 60-70 años los que llevaron a algunos líderes de diversas partes del mundo poco dóciles a los dictados occidentales los que les llevaron a su desaparición y el último caso que podríamos decir es precisamente del que hablamos aquí no hace demasiado tiempo el de Gaddafi es evidente así fue pero esta vez es China y es Rusia es otro no es lo mismo es un perro más grande y con más evidentes como tú apuntabas China lo que era la ruta de la seda la basa sobre todo en el banco de desarrollo de China y en el banco de importación y exportación y hace tiempo se planeaba de hace tiempo el banco asiático de inversión en infraestructura que es el nuevo banco mundial a la China del cual ojo participan países occidentales participan Alemania y Gran Bretaña no participan Estados Unidos por motivos obvios no porque no quieran sino por motivos obvios y geopolíticos pero tampoco lo ha desechado el único país que ha pedido ingresar y ha dicho China que no es Corea del Norte también por motivos obvios aquí no hace falta comentarlos porque ya más o menos se intuyen pero efectivamente están creando un nuevo modelo económico y financiero de inversión y crediticio que es fundamental que puede romper con exactamente el monopolio que hasta ahora tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con lo cual China que repito se han acoplado a él países occidentales que el dinero no tiene patria como se suele decir por ejemplo puede crear un nuevo sistema financiero que complemente al sistema financiero occidental por ejemplo el sistema Swiss cuando por ejemplo ahora mismo a Rusia se le quiere otra vez de alguna manera por desancias económicas se le quiere expulsar del sistema Swiss que es un sistema de pago interbancario que es un sistema de pago interbancario que tú no puedes bloquear a un país sino que bloqueas a bancos no a un país son bancos particulares con lo cual con lo cual también se le ha dicho que el propio Biden que va a impedir a Rusia de emplear el dólar como moneda pues para evitar todo eso se está creando otro banco mundial que es el banco asiático de inversión y infraestructura para lógicamente tener su problema política a nivel mundial y esto es muy importante en base del yuan otra cosa es la discusión económica si el yuan tiene más fuerza que el dólar el dólar y el yuan que es discutible según que economistas sí otros a lo mejor dicen que no o que también pero lo fundamental es que van a crear un nuevo sistema financiero que es muy interesante y sobre todo tendrá la base en Asia en el sur este asiático y les vuelvo a repetir que no está el centro financiero mundial y que cada vez se desplaza todo más en esa dirección exactamente y parece difícilmente un movimiento difícil de parar es girar la bola del mundo y ver como Europa está ya en el trasradio y el Estado solo está en la parte de detrás en la cara oculta de la tierra por todo tipo de razones económicas demográficas culturales nos lo hemos ganado de alguna manera don Jorge me da la impresión bueno es que todo tiene su evolución histórica como todos sabemos pero es que hay que recordar que China es el país del mundo con mayor infraestructura es lo de la salvajada y como ella pues todos los países estéticos y todo lo que está invirtiendo alrededor para crear megaproyectos industriales con su la ruta de la seda que está bueno son ciudades nuevas ciudades nuevas sin habitantes de momento luego lo va llenando es algo increíble la luz artificial que comentaba anteriormente es el sol artificial que es un natural nuclear es decir China está es más China está buscando energía limpia y como está buscando energía limpia como tú apuntas al principio gusta mucho a las élites globalistas que están buscando esta agenda 2030 este foro de Davos porque es China la que está editando esos sistemas y tiene la capacidad y la ha ponido en funcionamiento Don Jorge Garris autor de Geopolítica de las Migraciones Internacionales muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablar de este asunto hablar de China tendremos que hablar de China cuando quieras más veces no tenga ninguna duda y de Rusia bueno ya sabemos los conflictos que están presentes en el mundo chinos rusos acusando a la alianza atlántica de agresividad que está pasando en Ucrania en este momento y lo que seguramente todavía nos espera muchísimas gracias pues un placer estar aquí una vez más ha sido un placer también para nosotros y espero que seguro para todos ustedes esperamos verles mañana Dios mediante muy buenas noches